Y vamos a repasar lo que fue el triunfo de la selección argentina en la eliminatoria buscando el camino de la clasificación para el Mundial de Qatar 2022 la gran noche de Messi, Caño incluido y gran definición de Leonel para marcar el 1 a 0 en la primera etapa Argentina tuvo un buen rendimiento, mucha conexión Lautaro Martínez, Messi y la definición ante el arquero Lampe para lo que fue el retorno además del público a los estadios de fútbol en nuestro país un aforo del 30%, 21.000 espectadores acudieron al partido anoche en River donde Argentina logró una buena victoria y sobre todo la gente festejó la obtención junto a los jugadores, junto al plantel la gente de AFA de la Copa América obtenida recientemente en Brasil la gran noche de Messi, tres goles, triunfo argentino y a seguir sumando para poder llegar al Mundial del año que viene